Son las 3 de la tarde, islamistas armados han entrado en la ciudad y se han atrincherado en esta comisaría. Solo un puñado de soldados malienses tratan de aniquilarlos, aunque de pronto un ataque les sorprende por detrás. Se dan cuenta de que hay varios grupos dispersos y desconcertados, ven como los combates se extienden a otras zonas. Los soldados malienses disparan a todo lo que se mueve, no se fían de nadie y registran a la población civil. Las tropas francesas vienen entonces a reforzar la operación. Los combates han comenzado hace apenas una hora y los islamistas están por todas las calles, se están combatiendo aquí cerca de la comisaría y también en un barrio cercano. Esta mañana una muchedumbre ha venido a ver los restos de la batalla, los de un terrorista que se explotó aquí dentro y se hacen fotos con lo que queda de los islamistas que asaltaron la ciudad. Algunos de ellos están todavía infiltrados, tres civiles murieron y hay una docena de heridos.